Buenas noches a todos y muy bienvenidos a esta nueva clase de Club Paula Cocina. En esta oportunidad estamos en una semana especial distinta, estamos en Semana Santa, estamos en Jueves Santo, quizás muchos salieron tempranito, quizás algunos van camino a la playa. No lo sabemos, lo que sí sabemos es que en esta oportunidad les tenemos una receta perfecta para disfrutar del domingo en el almuerzo familiar, que seguramente va a estar increíble. Se trata de un pollo relleno, sabrosísimo, a cargo de Pilar e Isidora Kremer, nuestras dos hermanas favoritas, dueñas de Un Lindo Comer. ¿Cómo están? Bien, muy bien, ¿y tú? Bien también. Muy bien. Oigan, les cuento que además de la receta vamos a aprender todos los tips, todas las técnicas que tienen Pilar e Isidora para que el pollo no quede sabroso, no nos quede seco, no nos quede fome, que sea un pollo entretenido, ¿cierto? Sí. Como que muchas personas como que reniegan del pollo y dicen, no, que el ata pollo, no con un lindo comer, no con esta receta. No, 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 con relleno, siempre queda bueno. ¿Qué nos pueden adelantar de la receta del día de hoy? Que es muy rica. Eso es lo principal. Sí, sí, lo más importante y, bueno, tiene un grado de dificultad. Sí. Pero al rellenar el pollo. Bueno, eso viene, así que atentos. Sí. Bueno, algunas personas nos están viendo desde el sitio web de LaTercera.com y a ustedes les hablo yo ahora para decirles que si... Es que está bien caliente. A quienes nos ven por el home de LaTercera.com, perdón, les cuento que suscribiéndose a Club Paula Cocina, ustedes podrán ser parte de un club único y exclusivo lleno de beneficios. Hoy día usted puede participar de esta clase semanal, pero si usted se une a Club Paula Cocina, podrá ser parte de un chat exclusivo, mandando preguntas a las chefs y a los chefs también aclarando sus dudas. Además, recibirá todas las semanas newsletters con información y recetas. Podrá haber contenido exclusivo en nuestro sitio web y además recibirá recetarios mensuales con lo mejor de los chefs y las chefs de Club Paula Cocina. Así que, de verdad, no se lo puede perder. Además, le cuento que durante todo el mes de abril estaremos con descuentos para los suscriptores. Así que, por favor, no deje de ingresar a Club Paula Cocina y suscríbase hoy. Además, les cuento que solo para los suscriptores tenemos un regalo especial. Es un concurso, en realidad, porque el Conejito de Pascua también llega a Club Paula Cocina, les cuento, chicas, y llega en un concurso de un pack premium de productos dulces. Estamos hablando de sneakers, estamos hablando de bombones, calugas y mucho más. Y todo esto gracias a nuestros amigos de Mindfulness, quienes tienen productos exquisitos, pero que además son nutritivos, sabrosos y, por supuesto, conscientes. Ahora sí, vamos con la receta. Vamos. Vamos a ver qué es lo que tiene este pollo relleno. Podemos ver los ingredientes ahora en pantalla y si las chicas aquí nos cuentan. Bueno, para la pechuga de pollo rellena vamos a usar una pechuga de pollo y vamos a hacer un relleno que lleva dos cucharadas de queso crema, una taza de hoja de espinaca limpia, sin tallo, un cuarto taza de tomates deshidratados, sal y pimienta, aceite de oliva, mostaza. Para terminar la cocción vamos a usar también un poco de vino blanco y necesitamos pita para amarrar o podríamos usar mondadientes que vamos a mostrar las dos opciones hoy día. Bueno, perfecto. Y para acompañar esta receta, porque no puedo ir solo, ¿cierto? Tenemos también un exquisito puré de camote. ¿Qué trae este puré de camote? Vamos a hacer un puré con tres a cuatro papas camote. Vamos a usar una cebolla morada que la vamos a saltear y la vamos a mezclar con el puré y vamos a agregar lo clásico, mantequilla y leche, además de sal y pimienta a gusto. Exquisito. ¿Empecemos? Ya. Ya. Vamos a partir haciendo el relleno del pollo. Entonces aquí en este sartén echo un poco de aceite de oliva que voy a calentar mientras para saltear el cebollín que está picando la Isidora. La idea es cortar el cebollín en rodaja. Te voy a correr aquí este bowl de cebolla para que nuestros amigos puedan ver cómo estás picando el cebollín. Y por mientras les invito a todos los suscriptores de Club Paula Cocina que están en nuestro chat de Zoom, que nos envíen sus preguntas, sus dudas, que nos cuenten con qué les gusta el pollo de relleno o que nos compartan sus ideas para el almuerzo de este domingo. Porque necesitamos ideas. Dale. Para entretener a todos, ¿cierto? Sí. Y ahora el cebollín va a la sartén. Al sartén con aceite y le echamos al tiro sal y pimienta. Nosotros le echamos la sal al tiro porque ayuda a que suelte lo fuerte del cebollín. Perfecto. Entonces, mientras tanto, yo voy a cortar los tomates deshidratados que nosotros ya los hidratamos. Los dejamos 15 minutos en agua hirviendo y una vez que pasan esos 15 minutos, los sacas, le botas el agua y los tienes listos para usar. Perfecto. Y estos los picas así a lo largo, no tiene que ser tan chiquitito, está perfecto. El corte es opcional. Si te gusta harto el sabor del tomate, podrías dejarlo más grande y si no, más finito porque de repente es un poco fuerte. No a todos les gusta. Perfecto. Ahora, si no tenemos tomates deshidratados, podríamos usar, por ejemplo, tomate cherry cortado en cuarto y usarlo. Se va a demorar un poquito más la cocción, pero funciona bien. Funciona igual. Sí. Buenísimo. Tenemos que esperar que se dore el cebollín para poder agregar los tomates. El tomate. Oye, y ya que nos comentabas que está la alternativa del tomate fresco, ¿hay alguna diferencia en el sabor? Me imagino que sí. Sí, sí. El deshidratado es harto más fuerte. Es bien fuerte, tiene como súper concentrado el sabor. En realidad, a veces es medio vasoso. No, no sé. Para algunas cosas. Pero en esta mezcla queda súper rico. Sí, queda rico. Perfecto. Hace buen balance con el cebollín, porque uno también podría pensar que de repente... Podrían potenciarse. Claro. Pero no, no. Nos queda rico la espinaca. Acá además le vamos a agregar el queso crema y ahí... Baja todo. Todo se suaviza. Todo se soluciona con el queso crema. Todo se suaviza. En esta receta especialmente elegimos queso crema más que ricota porque es más firme. Entonces perdemos menos... Siempre va a tender a salirse el relleno cuando estamos dentro del horno, cuando va el pollo al horno. Entonces el queso crema sale menos del pollo. Perfecto. Perdona, si se empieza a secar mucho el cebollín, como en este caso, se le puede mochar un poquito de agua o aceite de oliva. O vino blanco. Ah, vino blanco, perdón. No aceite de oliva. Vino blanco o agua. Estamos echando agüita. La idea es que no se pegue en la sartén, así que en el fondo se siga dando vueltas. Y no se queme tanto. Que se dore un poco, pero que no se queme. Perfecto. ¿Pongo el tomatecito? Sí. Acá voy a poner, echar el tomate. Acá esperamos un par de minutitos y echamos la espinaca. Perfecto. Y el queso. Sí, la espinaca siempre tiene que ir como al final, ¿cierto? Porque si no... Si no se recose mucho. Sí. Entonces, sí. Echarla al final. De hecho, vamos a echar la espinaca y lo vamos a apagar el fuego. Perfecto. Aquí vamos a echar el queso crema con el fuego apagado. Perfecto. Así ahorramos también... Energía. Energía, claro. Entonces, aquí en nuestra mezcla tenemos solamente cebollín, tomate deshidratado... Sal y pimienta. Sal y pimienta. Sal y pimienta. Y aceite de oliva. Y un poco de vino blanco. Claro. Perfecto. Si no tengo vino blanco, pueden usar, por ejemplo, champaña si te quedo abierta, también te sirve para estas cosas. Buenísimo. O vino rosé, alguna cosa así, también. Y se puede utilizar, por ejemplo, para este como sufrito apio, quizás, también. Como complementarlo con o en vez de... O complementando o en vez de. Sí, sí. Las dos opciones te sirven. Ojo, eso sí, que el apio es mucho más firme que el cebollín. Entonces, vamos a tener un tiempo de cocción mayor y que es fuerte de sabor, también. Sí. Sí. Aquí ya se coció un poco el tomate en el fondo y echamos la espinaca. ¿Sí? Sí. Perfecto. Y por mientras, ¿qué está pasando con el pollo? ¿El pollo está esperando a que le toque su turno o hay que hacer una preparación para la regla? El pollo está esperando, acá. Viene. Es un pollo paciente. Sí. Es un pollo paciente. Está muy tranquilo aquí esperando su relleno. Lo que pasa es que lo ideal es que el relleno esté frío para cuando rellenamos el pollo. Entonces, nosotros acá trajimos uno, listo. Perfecto. Que ya está frío, que lo hicimos hoy día en la tarde. Entonces, yo apagué ya el fuego. Sí, vamos a dejar terminado ese y armamos el pollo. Y se le echa el queso crema que se va como a derretir y a unir todo con el calor que tiene el sartén. ¿Ya? Perfecto. Esto con el fuego apagado, entonces, queso crema y se une. Sí. Nosotros, el queso crema estaba acá a temperatura ambiente. Entonces, se hace bien fácil la mezcla. Si yo saco el queso crema del refrigerador justo cuando lo voy a agregar, claro, lo dejo ahí y lo revuelvo. Espero un poco que se derrita y de ahí revuelvo. Porque si no voy a moler todo, voy a moler la espinaca, todo, tratando de mezclar esto. Exquisito. ¿Este pollo está marinado previamente? ¿Le pusieron algo o está...? No, nada, directo. Ahora vamos a mostrar cómo se prepara el pollo relleno. Entonces, una pechuga de pollo es... Perdón. En el fondo son estas dos mitades. A eso nos referimos con una. Perfecto. Y la vamos a abrir como libro. Entonces, voy desde la parte más gruesa abriendo y no tengo que llegar al final para que no se separe todo esto. Ok. Entonces, igual, eventualmente se puede romper, que es algo que pasa, sobre todo en la parte donde viene el filetillo de pollo. Ya. Pero no se preocupen porque podemos cerrar con un mondadiente. Entonces, hacemos como una cocción después. O sea, como una... Un cocido. Eso, una sutura. Y acá, ¿tú estás usando un cuchillo especialmente bueno o es un cuchillo...? No, idealmente tienen que tener buen filo porque si no, lo más probable es que rompas el pollo antes de lograr... Sí. Y lo llenar. Y lo llenar también usando. Sí. Va a terminar, claro, con un picadillo de pollo. Claro. ¿Ya? Entonces, ahí abro y si alguna parte del pollo me quedó muy gruesa, puedo hacer como aperturas para que me ayude en el cierre después. Perfecto. Abrirlo más en el fondo. Claro. Entonces, abrimos... Agrandar la superficie. Sí. Esto es una cosa muy quirúrgica. Sí. Lo más cercano a medicina que puedo hacer. Oye, mientras abres ahí el pollo tan preciosamente, hablamos, por ejemplo, de cambiar el cebollín por apio u otra verdura. ¿La espinaca se podría reemplazar quizás por acelga? Sí, sí. Ningún problema. O podrían usar también, por ejemplo, zapallo italiano rayado, solo la cáscara. Ajá. O sea, solo la parte verde en el fondo. También te funciona. No te digo que uses el centro porque te va a botar mucho líquido. Por supuesto. Y la idea es que este relleno igual sea más o menos apretado para que te ayude con eso. Perfecto. Es lo que decíamos antes de no usar ricota y si usar queso crema. Claro. Para que quede todo adentro. Espérame que acá me quedó uno. Buenísimo. Ya. Entonces tenemos nuestra pechuga de pollo abierta. Ajá. Y ahora vamos a empezar a rellenar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es condimentar con sal y pimienta al centro de la cebolla. O sea, de la cebolla. Del pollo. Del pollo. Prepárate el sartén mientras te he sellado. Y le vamos a agregar mostaza. Qué linda tu mostaza. Sí. Y rica además. Y rica, sí, se veis que cita. Sí, sí. Puede ser mostaza y yo no montamos mostaza antigua. ¿Ya? Perfecto. Agregamos y esparcimos bien al centro del pollo. Esto nos va a dar harto sabor, por si acaso, en el relleno. Entonces, después. Esta mostaza que es fuerte. Sí, sí. Si uno le echa de la menos fuerte. No, claro. No es tan bueno el sabor que te va a aportar. ¿Ya? ¿Por qué es importante que el relleno esté frío? Para que no se me desparrame arriba del pollo. Y yo lo pueda rellenar fácil. Perfecto. Además, si estuviera muy caliente, de repente podría afectar ya que el pollo está crudo. Podría ser como una... Que se cose un poquito. Claro. Pero no debería, o sea, podría pasar, pero no creo que sea mucho porque, claro. Es más grave el desparramado. Sí, que no lo vas a poder rellenar. Entonces, oigan, yo tengo muchas preguntas, pero si alguno de los suscriptores que nos están viendo en estos momentos tienen preguntas, envíemelas. Que yo aquí se las leo a Pilar e Isidora Kremer. Y si usted no es suscriptor aún y tiene muchas preguntas para esta clase, ya no puede. Pero para la próxima, que también va a estar muy buena, podría si se suscribiera. Así que vaya al Club Paula Cocina, se suscribe, aprovecha el descuento de abril y está. Picho Caluga. Ahí está. Ahí estamos. En el fondo vamos a hacer como un cierre. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es bridarlo. La palabra técnica, básicamente, amarrar. Ya. Briar. Bridar. 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 Entonces, lo primero, hacemos un nudo. Ya. Y después, damos la vuelta y vamos apretando. Perfecto. Si alguien le complicara el uso de la pita o no tuviera pita, mondadientes, tú me decías que funcionaba. Sí. Ahora, el otro lo vamos a cerrar con mondadientes para que vean la diferencia. Perfecto. Me cortáis la pita. Igual es como buena la técnica que estáis usando. No nos llegaría a ser nudito. No, no, pero funciona. O sea, si no, si no, en el fondo, lo ideal es esto, uno hace como una vuelta con la mano y de ahí lo pasa. Perfecto. Pero también podríamos como simplemente enrollar en el pollo, ¿ya? Perfecto. Y cerramos y con la punta también nos ayudamos así y terminamos de enrollar. Y la apertura queda hacia arriba. La apertura queda hacia el lado, da lo mismo, porque en el fondo ahora vamos a sellar. Entonces, va a quedar por todas partes. ¿Qué pasa? En esta punta, por ejemplo, para que no se me salga tanto el relleno, le puedo poner un mondadiente. Ahí. ¿Ya? Buenísimo. Para que nos ayude. Y esta opción la vas a ver solo con mondadiente. Esta solo con mondadiente, sí. Va a quedar como muñeco vudú. Claro. Entonces, también, trato de, del fondo, una parte que quede más corta y la otra, con la otra mitad, cierro. Y acá, paciencia porque uno se ensucia las manos, queda llenada. Bueno, pero para eso es la cocina. Bien pasada a pollo. Y ojo cuando lo parten, claro, que le avisen a los comensales después que puede tener palito. Ah, claro. No se vayan a torar. Es ideal sacarlos antes, pero igual uno siempre se le quiere algunos. Claro. Ahora que se puede romper de repente y no cachaste que quedó un poquitito. Mientras tanto, la Pilar tiene un sartén ya caliente. Sí, caliente. Con aceite de oliva y lo que vamos a hacer es sellar el pollo. ¿Esto para qué es importante? Primero por el color, para que quede apetitoso. Y segundo porque nos va a quedar, vamos a lograr una costra que encierre los jugos adentro. Perfecto. Eso es lo ideal. Para que no quede seco, claro. Y ahí tenemos las dos opciones de pollo relleno. Según tu opinión personal, ¿sería muy terrible que el pollo quedara seco? No. Es que me soplaron por ahí que tienes como unas ideas bastante extravagantes en relación al pollo. Es a mí, soy yo la del pollo seco. A mí me gusta el pollo seco. ¿Te gusta el pollo seco? Sí. A ver, pero soy yo. Nosotros hacemos harto pollo relleno en eventos en la banquetería y uno al final siempre termina comiéndoselo seco porque te lo comiste al final, la punta que quedó. Y al final, si el relleno está rico, no es tan terrible. Obviamente lo mejor es recién salido, pero te podría funcionar igual. Yo además les cuento una excelente noticia y es que volvió el gran despensazo Unimark. ¿Qué es esto? Yo les digo al tiro. Son imperdibles descuentos para llenar la despensa y, por supuesto, no gastar de más. Por ejemplo, ¿qué tenemos en esta oportunidad? Atención. Coca-Cola, Fanta y Sprite variedades desechable de 3 litros, 3 por 5.890 pesos. 3 por 5.890 pesos. Esto quiere decir que tú, aprovechando esta oferta, ahorrarás 2.480 pesos. Y es que por algo Unimark, todas las semanas lo decimos, es el supermercado de todos los chilenos. Qué buenísima esta oferta, especialmente para este fin de semana que uno empieza a recibir gente en la casa. Está bueno tener bebidas. Acá es importante ir girando el pollo y que quede dorado por todos lados. Perfecto. Esa es la finalidad de sellarlo en el fondo. Ese punto estamos buscando, solamente dorar. Que quede bien, bien dorado. Se hace como una costra. Claro. Y por todos los lados, obviamente. Sí. ¿A este sartén le echaron aceite de oliva? Sí. Pero podría sellar con aceite vegetal también, si prefieres. O mantequilla, pero la mantequilla se quema mucho de repente. Perfecto. ¿Estamos con las cebollas? ¿Estamos con las cebollas? De eso. Es que no te lo imaginas. Yo estoy sufriendo. Está demasiado rico, de verdad. Es que aparte esa mayonesa de guillón que le pusieron, le da como un aroma demasiado bueno. El cebollín, todo. De hecho, es que rico que te invitan a almorzar y tú cuando ya estés en la puerta, sentir el olor de esta receta. Y porque al tiro sabes que se viene algo demasiado exquisito. Cuando tenemos dorado el pollo, que ya está por todos lados, le vamos a agregar un poco de vino blanco o vino rosé al sartén. Una vez que hierva esto, sacamos el pollo, lo pasamos a una budinera y lo llevamos al horno para terminar la cocción. Buenísimo. El horno siempre debe estar precalentado. Idealmente para este tipo de cosas, 180 a 200 grados. ¿Por qué precalentado? Porque si no, tú vas a meter y el horno va a empezar a subir de temperatura y probablemente te va a secar el pollo porque se va a secar por fuera, no va a entrar el calor adentro. No te funciona. Eso está buenísimo saberlo porque muchas veces uno lee la receta y dice precalentar el horno. Sí, 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 obvio. Y como que no pescas. Es como lo metes nada más cuando ya está. Y claro, pasa eso. Sí. Entonces, una vez que hierva, ahora lo sacamos, lo ponemos en una budinera que esté limpia y lo llevamos al horno para terminar la cocción. Los tiempos en el horno van a depender del tamaño de la pechuga que tengamos. Entonces, en este caso, estas estaban bien grandes. 25, 20 a 30 minutos, dependiendo el horno, deberíamos andar bien para la cocción. ¿Ya? Perfecto. ¿Pongo en el horno? Sí, pongo en el otro también. No, yo creo que es igual, polvo. Ah, ya. El pollo es sensible como el pescado, por ejemplo, hay que ir monitoreándolo o uno puede confiar más o menos en que se va a cumplir. En general, se cumplen esos tiempos. Yo diría que es más difícil, o sea, no sé si es más difícil. El pescado es como bien sensible a que se seque de un segundo a otro. En el pollo pasa menos, sobre todo si tenéis el relleno, porque el relleno igual te va a aportar humedad cuando lo cortes. 100%. Sí. Perfecto. Ahora vamos a preparar, mientras tanto, nuestro puré. Entonces, acá tenemos, nosotros tenemos cocidas ya las papas camote. Las pelamos, las partimos y le agregamos sal antes de cocerla, en el fondo, con el agua, sal y pelada y partida solo para ganar tiempo en el fondo y que se demorara menos. ¿Ya? Súper. Y aparte, tenemos un sartén con mantequilla derretida, una cuchara de mantequilla de las tres que lleva la receta, ¿ya? Y le vamos a agregar cebolla morada cortada en pluma. ¿Alguna técnica para cortar en pluma? ¿Para no llorar, dices tú, o para cortarla finita? Para cortarla finita, porque primero la partes por la mitad para darle como una base y después la cortas como... Sí, la cortas por la mitad, en el fondo cortaste la cebolla así, la bajas y cortas en el otro sentido y ahí bien delgada. Perfecto. Idealmente, lo que nosotros hacemos harto es dejarla remojando en agua fría, partida por la mitad la dejo remojando un rato y después la corto, así uno llora menos. Buenísimo. Nadie quiere llorar. Nadie quiere llorar. Nadie quiere llorar. Ya. Y para que el puré nos quede súper cremoso, ¿alguna técnica especial? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué voy a decir agregar crema? Arte mantequilla. Pero si es la verdad... O sea, mira, no hay preguntas tontas. La realidad es que el puré se hace con leche, pero realmente con crema te da como otro sabor. Perfecto. Pero claro, no. Otro nivel. Otro nivel. Para fin de semana. Una vez a la quimienta. Fin de semana largo amerita crema. Oigan, sobre el pollo, Soledad Lamarca nos pregunta si para el relleno se puede cambiar y agregar pimentón o champiñones. Sí, ¿cierto? Sí, sí, ningún problema. Pimentón, champiñones, sapo italiano, tomate. Cualquier tipo de verdura, pero bien picadita. Aceituna, también. Qué rico. Puede ser pimentón acaramelado con aceituna y queso crema. Rico. Ya. Molí los camotes, pero los molí muy suaves. ¿Ya? Para que no... ¿A qué te refieres con los molí muy suaves? ¿Les puede mostrar? Que no puré puré, porque nos gusta que sea como rústico. Como rústico, se te iba a decir. Eso. Ya. Tenemos que esperar la cebolla. Ya. Mientras tanto, que se cocine y se dore. Yo le puse sal, ¿por qué? Por la misma razón que te conté del cebollín, para que suéltelo fuerte. Perfecto. Entonces, está con la mantequilla y con sal aquí salteando. Sí. Y... Cambia para acá, pues. Oigan, chicas, antes de seguir con la receta, ya que están aquí durando la cebolla, les cuento que para el match perfecto de esta semana, nos acompaña María Paz Raz. Ella la pueden encontrar en su cuenta de Instagram, con paz y gracia, y nos contará cómo podemos poner una mesa para disfrutar de la receta de hoy. Porque el domingo de Pascua, ¿cómo no poner una mesa maravillosa? Veamos cómo lo hace. Hola, ¿cómo están? Aquí les traigo algunos tips para que su mesa de Pascua Resurrección quede preciosa y llena de magia. Miren, esta es una rama de un árbol que corté, o sea, que corté, que me encontré en la calle y le colgué huevito de pluma bit que los pintamos, estos los venden en los supermercados, en cualquier parte, o le podrían poner también huevos normales que le pegan ahí con silicona y los cuelgan del arbolito. La Pascua Resurrección significa vida, volver a la vida, entonces por eso es muy bonito poner acá unos bulbos que todavía no he plantado y que con su brote nos inviten ahí a celebrar la vida. Otra idea es usar los bolitos de codornitos, que son preciosos, y los pueden poner en un frasco, un poquito de colado, lo que sea, y quedan preciosos como para decorar y darle más cuento a su mesa. Miren que queda listo. También, siguiendo con el cuento de los brotes y la vida, podemos poner alrededor unas hojitas del plato, ahí, y ahí le da todo el toque de grasa y queda precioso. También, con las servilletas podemos hacer algo bien entretenido, que con huevos de supermercado o con los que tengan de estos mismos que se pintaron, es hacer así, formar un cuento, plato, ponemos el huevito al medio, la amarramos y queda así con la orejita, una manera muy simpática y entretenida para decorar también su mesa de pasta. Miren que lindo, lo ponemos por acá y también usé estos porta huevos, que también le podemos poner un huevito y también ahí le da su toque. También, esto es muy entretenido, con distintos platos que tengan pocillos y cosas, empezamos a armar, a ver, algo con altura. Así. Podemos usar todos los platos que tengan, pocillos, fuentes, y esto lo podemos llenar de huevito, si tienen un conejito lo ponen o si no, da lo mismo, ahí, y lo otro es ir juntando ramitas, todas las ramas sirven, y con esto simulamos un nido. Entonces ponemos por ahí, vamos llenando, y así, con poco de elemento, podemos darle todo un toque de Pascua Resurrección a nuestras mesas, miren que lindo, a ver, acá podemos llenar con huevito, ahí, miren que linda, como con poco de elemento, la idea, podemos lograr tener una Mesa de Pascua Resurrección llena de encanto, de magia y de gracia. Muchas gracias María Paz, que linda quedó tu mesa, y estoy segura que muchas de las personas que nos están viendo van a replicar al menos algunos detalles, la pueden encontrar, recuerden en Instagram, arroba, con paz y gracia. ¿Cómo seguimos por acá? Cada día huele, o sea, cada día, cada minuto huele mejor. Vamos super, la cebolla en mantequilla del puré ya está lista, así que ahora la vamos a agregar a la olla. Pongamos al tiro a fuego, en el fuego la olla. El color de cebolla, o sea, está precioso. Le vamos a agregar adicional, dos cucharadas de mantequilla, y media a una taza de leche, perfecto. Puede ser media, puede ser una, puede ser una y media, dependiendo de qué tan espeso te guste el puré. Perfecto. ¿Cualquier tipo de leche? Sí. A gusto. Lo ideal, o sea, te va a dar mucho más cremosidad una leche entera, pero descremada o alguna vegetal también funciona. Perfecto. Sí, sin problema. Y esto se revuelve y estamos. Se revuelve, que esté todo muy caliente y está listo. Mientras tanto, nosotros tenemos ya unos pollos acá cocidos, ya, y con una tijera le vamos a cortar la pita que teníamos, lo que amarraba. Esto, como, si en el fondo vamos a hacer esta comida para invitar gente, pueden sellar el pollo en el horno, o sea, sellar en el sartén, llevar al horno, no los 25 minutos, sino solo 10, los saco, espero que se enfríe, corto las tiras. Perfecto. Y después termino la cocción, cuando ya tenga la gente, y entonces así no voy a tener que cortarlo con las pechugas de pollo hirviendo y me voy a quemar las manos. Perfecto. Entonces los tengo sin... ¿Cómo te voy a estar quemando tú? No, no, no me estoy quemando. O lo otro que pueden usar es guantes de dobles, y con eso uno no se quema las manos. Perfecto, mira, y sacaste la pita y mantienes la forma, en el fondo no hay problema con que se vaya a abrir el pollo una vez ya cocinado. No, y si se nos sale algo del relleno o nos sobra un poco de relleno, lo que yo hago otras veces es poner el relleno en la misma budinera. Perfecto. Entonces después, cuando voy a servir, pongo más... Queda como más sal. Claro, claro. ¿Eso está bien caliente? Sí. Ah, ya. Y haces como unas rodajitas. Claro. A ver, veamos cómo se ve. Ese relleno... Vamos a ver si resultó. Vamos a ver si resultó, me imagino. Después de cuántos años de experiencia no te va a resultar. Ahí está. Está bueno. Está bueno y está bonito. Y quedó con harto relleno quedó. No, y bonito que también es la idea. O sea, acá tienes un plato que tiene verduras, que tiene pollo, tiene proteína, pero además es lindo. No solamente está rico, es nutritivo, además es bonito. Entonces, ya a la mesa preciosa de Pascua o de cuando sea, le suma color, le suma novedad también. Sí, sí, total. Y lo bueno es que, como ya dijimos, pueden ir variando los rellenos. Entonces, si hay algún mañoso que no le gusta esto, que no le gusta lo otro, puede ir adaptando los gustos. Claro, y si es mucha gente, también puedes hacer la mitad con un relleno y la otra mitad con otro. Claro, para tener perdida. Sí. Está buenísima esa idea. Bueno, lo otro que en el rellenarlo igual es harto trabajo. Entonces, si quiero el relleno, quiero el pollo, pero no quiero hacer todo el trabajo, lo que pueden hacer es cortar filetillos, los sellan, tienen el relleno hecho, ponen los filetillos en la budinera del horno, le echan el relleno encima y lo terminan 10, 15 minutos en el horno. Tipo más salsa. Claro. Es como un falso pollo relleno. Claro. Que podría funcionar igual. Sí. ¿Te lo termináis de montar con el puré? Si no queremos, nos quedó el puré. Que vieron que de verdad era muy fácil de hacer. O sea, con pocos ingredientes. Y que obviamente la papa camote se puede cambiar por papa normal. Común, claro. Sí. O podemos hacer una mezcla de papa con zapallo. Qué rico, ¿eh? O con zanahoria también. Esquisito. Con betarraga. Con betarraga. Queda muy rico. Espinaca. Bueno, el relleno acá tiene espinaca, pero sí, cambiamos de relleno. Siempre han detenido agregar color con el puré. Sí. Aparte que llegar y meterle un ingrediente y ya está. Sí, es bien simple. Y qué lindo se ve, qué lindo se ve, qué lindo se ve además la cebolla murada, como que el contraste queda bonito. O sea, miren qué lujo de plato para este domingo. Y si ustedes ya tienen su menú del domingo listo, bueno, para el sábado, para el sábado, para el sábado, para cuando quieran. Porque de verdad, está muy bueno. Para el día de la madre que viene, obvio. No sean parte de esos tacos insufribles que hay en Santiago para ir a un restaurante el Día de la Madre. No. Que además no reserva para nada, mejor. No. Prepárese con tiempo y ensaye este exquisito plato para sorprender a la mamá. Mejor. Sí, exactamente. Y si eres mamá, manda la receta. Si eres suscriptor, recuerda que el día sábado te va a llegar un newsletter con el PDF de la receta. Entonces usted, mamá, imprime ese PDF y se lo manda a la familia. Digo, tengo una idea. Y entre varios, sale harta menos pegapo. Por supuesto. Bueno, oigan, antes de despedirnos, les recuerdo que teníamos un concurso. Un concurso de Pascua, un concurso dulce con nuestros amigos de Mindfulness, que consistía de sneakers, bombones, calugas y más. Y Carolina Aris, te cuento que eres la ganadora. Nos vamos a contactar contigo para hacerte llegar este premio. Lo más probable es que no te llegue antes del domingo, pero para prolongar la dulzura de estas fiestas. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias Isidora y Pilar también por acompañarnos una vez más, por compartir con nosotros esta receta que de verdad está exquisita. Ustedes saben que cuando quieran son bienvenidas. Felices de venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias, por supuesto, a todas las personas que se conectaron tanto desde el sitio de la Tercera.com como desde nuestro Zoom exclusivo para suscriptores. Muchas gracias también por sus preguntas y comentarios. Y les recuerdo que todo abril tenemos descuentos, así que clubpaulacocina.cl para que se suscriba. Y nos vemos la próxima semana con una clase exquisita que va a ser la sommelier Carolina Leiva, que nos va a hacer una nueva clase de marideje de vinos. Que va a estar muy entretenido, muy exquisito. Si hacen esta receta, etiquétennos en paulacocina.cl. Ya no somos revistas paulacocina. Ahora es arroba paulacocina.cl. Y reviven esta clase cuantas veces quieran. La pueden encontrar en clubpaulacocina.cl. Nos vemos la próxima semana. Felices fiestas. Felices fiestas. Felices fiestas. Gracias por ver el video.